Hola a todos, hoy aprenderemos cómo eliminar una de las fotos en una publicación en la que hayas puesto varias fotos. Así que vamos a Instagram. Vamos a nuestro perfil en la parte inferior derecha. Aquí podemos ver la publicación que tiene varias fotos. Vamos a ella. Ahora vamos a los tres puntos en la parte superior derecha de la publicación. Aquí pulsaremos en Editar. Ahora solo subiremos un poco. Y como vemos en la parte superior izquierda, hay un pequeño bote de basura. Ahora solo escogerás la foto que quieres eliminar. Por ejemplo, eliminaré esta. Solo pulso en el pequeño bote. Y eliminar. Ahora solo vamos a la parte superior derecha en Listo. Y eso es todo. Ya habrás eliminado la foto. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. 惹 tenemos la foto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.